Siéntanse amados de parte de nuestros pastores Frank y Zayda les damos una cordial bienvenida Y todos les damos un aplauso, un buen aplauso ¿Listos para la palabra? Yo sé que Dios hoy nos va a ministrar Como me ministró a mí durante las horas de la mañana Mientras estaba pidiéndole al Señor que pusiera una palabra Para declarar a su pueblo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Padre disponemos nuestro corazón Dígalo ahí con su boca Yo dispongo mi corazón Para recibir tu palabra Declaro que mi mente tiene cabida La recibo con entendimiento, con alegría Voy a poner todo mi corazón para recibirla Y le ordeno a mi mente Que se enfoque en la palabra En el nombre de Cristo Jesús Y Padre yo declaro que da el fruto para lo cual tú la envías En Cristo Jesús Amén Amén Hace unos días atrás Vi un post de Craig Rochelle Que me ministró, me ministró muchísimo No, 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 no suelo andar navegando mucho por, por, por internet O sea que no todo lo que hay en internet usted lo puede creer Pero bendito Dios por, pero bendito Dios por gente que utiliza las redes sociales para poner cosas que en realidad valen la pena Y Y él puso un post que me ministró Yo lo tomé y le Lo adapté a lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón para declarar hoy Quiero Posicionar en su mente esta frase Y dice así Aquellos que alcanzan el propósito para sus vidas Se mueven con una actitud constante de fe Diga constante O sea que la fe tiene que ser constante La fe tiene que ser consistente Entonces aquellos que alcanzan propósitos Son personas constantes en su fe O sea no son ese tipo de personas Que hoy amanecen que arrancan el cielo con las manos Y al día siguiente sienten que el cielo los arrancó ¿Me estoy explicando? Entonces aquellos que alcanzan el propósito para su vida Se mueven con una actitud constante O sea todo lo que piensan Todo lo que hacen Todo lo que enfrentan Cómo avanzan Todo habla de una actitud constante de fe Mientras que los que ven a triunfar a los otros Pero nunca hacen nada Su fe es ocasional Cuando tienen el fuego encima Ahí si empiezan a aclamar Señor ayúdame Pero la fe No es solo para cuando tienes el fuego encima La fe es para anticiparte al fuego La fe es para prevenir el fuego Y si por A o por B Se viene el fuego Tú sabes que hacer frente al fuego La fe necesita consistencia Y hoy quiero hablarle a personas que están aquí Y a los que me ven en casa De que necesitas ser consistente en moverte de fe Cuando vas a enfrentar una batalla Todos aquí Y si usted no tiene que enfrentar una batalla espiritual Déjeme decirle que Qué envidia me da Porque qué carga es usted Porque a mí me toca Tener que batallar unas Que yo digo Dios mío Pero todos Creo que si somos Genuinos Delante del Señor Todos pasamos Gran parte de nuestra vida En batallas Ahora hay batallas Que Dios quiere que tú pelees Y que Dios te avienta Para pelearlas Porque van a desarrollar tu fe Pero hay otro tipo de batallas Que vienen como consecuencia De actos que hiciste Que te Que te separaron De la voluntad de Dios Que lamentablemente Son la gran mayoría de veces Que por Y perdóname la expresión No quiero ser grosero Pero que por cabezones Nos metemos ahí Y vivimos las consecuencias Hoy quiero hablarte De cómo prepararte Para la batalla Cómo desarrollar Una fe consistente Para asegurarte la victoria En medio de cualquier batalla Y quiero que vayamos A el libro de jueces Capítulo 6 Y quiero ponerte el ejemplo De Gedeón Me encanta la vida De Gedeón ¿Sabe por qué? Porque Gedeón Es el prototipo De un hombre Cualquiera Que por la fe Hizo cosas Extraordinarias El ejemplo de Gedeón El ejemplo de Gedeón Nos tiene que hablar A nosotros Porque Gedeón Usted lo va a ver En la palabra Se creía El más bajo De los más bajos De los más bajos Y llegó a ser Uno de los grandes Caudillos de Israel Ahora dice Y déjame hacerte Un pequeño Un pequeño contexto Para Para delimitar Un tipo de enemigo Que muchas veces Tenemos que enfrentar Lamentablemente Por malas decisiones Dice jueces Capítulo 6 Verso 1 Los israelitas Hicieron lo que Ofende Al Señor Y Él Los entregó En las manos De los mayadanitas Durante Siete Años Ahora quiero Quiero Agarrar este pasaje Y entregarte Unos puntos Importantes Que el Señor Me ministraba Con esto Lo primero Que el Señor Me decía Es que Hay actitudes Que muchas veces Reproducimos Que ofenden A Dios Muchas veces Arrastramos Con costumbres Arrastramos Una Una mala Naturaleza Que a veces Se manifiesta Y ofende A Dios Hay a veces Actitudes En nuestro corazón De desobediencia De incredulidad A veces Hasta de Idolatría Que vienen Y ofenden A Dios Y cuando Dios Se ofende Hay una Ruptura Muchas veces Cuando persistimos En una actitud De desobediencia Dios Hace Que su mano Se retire Y cuando Dios retira Su mano Ups Ahí caemos En problemas Hay actitudes Que ofenden Actitudes De incredulidad Motivaciones Que no están Correctas En nosotros Que no están Conforme A la palabra Que hacen Que la mano De protección De Dios Se retire Y eso fue Lo que le pasó A Israel Nunca fue El propósito De Dios Que su pueblo Tuviera Que ser destruido Por enemigos Dios Dios siempre Les prometió Que cuando Entraran A la tierra Prometida Él los iba A guardar Sus ojos Estarían Constantemente Y permanentemente Guardando La tierra Que serían Su especial Tesoro Que ningún Enemigo Iba a poder Vencerlos Esa era La promesa Pero por La constante Incredulidad Por la Constante Desobediencia Dios Tuvo que Retirar Su mano Ahora Cuando Dios Retira Su mano Tu casa Tu vida Tu familia Queda expuesta A entidades Espirituales Que buscan La destrucción De tu casa En el momento En que Dios Retiró Su mano El enemigo Estaba listo Para invadir Israel Ahora Quiero hablarte De una De esas Entidades Que su Misión Es destruir Todo Lo que Te rodea Y tiene La característica De los De Madian Quienes Serán Los de Madian Dice La escritura En jueces Capítulo 6 Verso 2 Y nos da Algunas Características Que tal vez Usted Se va a Identificar Yo tengo Ahí A un Madianita Cercano Rondando Por ahí Pues hoy En el nombre De Jesús Dios Dios Te va A dar La estrategia Para sacarlo De tu vida De una Vez Por todas Dice Jueces Capítulo 6 Verso 2 Que Era tal La tiranía De los Madianitas Que los Israelitas Hicieron Escondites En las Montañas En las Cuevas Y en otros Lugares De refugio Una Característica De este Enemigo De este Principado De esta Entidad Que muchas Veces Se levanta Por causa De la Desobediencia Es que Es un Enemigo Que trae Opresión Y oprobio Hace que Vivas Escondido Huyendo Te hace Vivir Como en una Cueva De temor Te quita La paz Busca Refugio Pero aún así Vives En temor Habrá uno Que diga Ahí yo Tengo uno Por ahí La segunda Característica La encontramos En el Verso 3 Dice Siempre Que los Israelitas Sembraban Los Madianitas Y los Amalecitas Y otros Pueblos Del oriente Venían Y los Atacaban La segunda Característica De este Enemigo Es que Vive Robando Todo Lo que Produces Conozco Gente Que dice Me esfuerzo Me esfuerzo Trabajo De sol A sol Y todo Lo que Recibo Es que Se me va Como agua Entre las Manos Eso Pasaba Con Israel Cultivaban Sembraban Y apenas Iban a cosechar Y ahí Tenían al Enemigo Listo Para venir Y robarse La productividad Eran Implacables Pero Dios Tiene una Estrategia Para sacar De tu Vida La ruina Y tienes Que creer Que Dios Hoy Corta Con ese Enemigo Es un Enemigo Que roba Y destruye Toda tu Productividad Es como Que todo Te sale Entre Un saco Roto La tercera Característica Es que Este enemigo Roba El esfuerzo Desgasta Israel Estaba Cansado De sembrar Y sembrar Y sembrar Y que toda La cosecha La comieran Otros La palabra Dice Que tú No vas A sembrar El fruto Para que Otro coma Tú no vas A plantar La viña Para que Otro se La lleve Sino que Vas a Disfrutar De lo que Dios Tiene Para ti Vas a Disfrutar De la cosecha Pero tienes Que aprender A entrar Y a caminar En la obediencia La cuarta Característica La encontramos En el verso Cinco Y seis Dice Llegaban Con su ganado Y con sus carpas Como plaga De langostas Tanto ellos Como sus camellos Eran incontables Invadían El país Para devastarlo Era tal La miseria De los israelitas Por causa De los medianitas Que clamaron Al Señor Pidiendo ayuda La cuarta Característica Es que este enemigo Te mete En un círculo Vicioso De miseria Que destruye Tu paz Ahora Dice jueces Capítulo 6 Verso 7 Que cuando Los israelitas Clamaron Al Señor A causa De los Madianitas El Señor Les envió Un profeta Que dijo Así dice El Señor Dios Yo los saqué De Egipto Tierra de Esclavitud Y sigue El Señor Dándoles Una palabra Ahora si quiero Entrar A la palabra Que el Señor Me dio Cuando vas A enfrentar Una batalla Cuando tienes Un enemigo Espiritual Acechando Tu casa Y tu vida Cuando clamas Al Señor Y le dices Señor Yo necesito Ganar Esta victoria Lo primero Que Dios Va a hacer Es enviarte Su palabra Porque tienes Que entender Que hay batallas En tu vida Que nunca Podrás ganar Con estrategias Ni medios Naturales Solo con Armas espirituales Hay enemigos Espirituales Que nunca Podrás Vencer Con ideas Humanas Hay enemigos Que caen Vencidos Hasta Que te mueves Y activas En tu vida La palabra Que Dios Te da Porque la palabra Lleva La estrategia Lleva El poder Y lleva La fuerza Para que Venzas Al enemigo Amén Recibe Esta palabra Cuando Tu clamas Al Señor Por ayuda Hay gente Aquí Que tal vez Has estado Clamando Por meses Y te Has preguntado Por qué Dios No Me ayuda Tal vez Hoy tienes Que entender Que tal vez El Señor Te ha estado Hablando Una Y otra Y otra Vez Y no has Prestado Atención Porque lo Primero Que Dios Va a hacer Para enviarte Su ayuda Es enviarte La palabra Porque la Palabra Es la que Cambia La atmósfera De tu Batalla La palabra Va a cambiar El escenario El contexto Donde tú Vas a pelear Cuando tú Clamas Al Señor Por ayuda La primera Manera En que Dios Te va a extender Su ayuda Es Con la palabra Ahora si tú Tomas la palabra La obedeces La palabra Te va a conducir Te va a alinear Va a alinear Tu vida Con la verdad Y con la voluntad De Dios Y eso Te posiciona En el lugar Correcto Para recibir El poder Para vencer Al enemigo Vas a A comprender Hoy Que la manera En como Dios Trajo la victoria A Israel De este enemigo Implacable Fue A través De las manos De uno Que creyó A una palabra Entiende Hoy Que Dios Por su misericordia Te está Trayendo Palabra Atiéndela Recibela Deja que la palabra Te transforme Deja que opera En tu corazón Deja que la palabra Te habilite Para la victoria Ahora déjame Ahora déjame Ahora déjame hablarte De la estrategia Que fue lo que la La palabra provocó En el corazón De Gedeón Quiero llevarte Al proceso De consistencia En la vida De Gedeón Como Gedeón Llegó a ser Un libertador Para su pueblo A pesar de ser El más pequeño De los más pequeños Número uno Y apúntalo Ahí si estás Apuntando La palabra La palabra Provoca una Revolución Interna En tu corazón Jueces 6 Capítulo 12 Dice Te le di hace unos momentos Atrás que Israel Clamó El Señor Envió Una palabra Pero en el Verso 12 Dice que El ángel De Jehová Se presentó En la cena De Gedeón Y quiero Decirte que En esta palabra El ángel De Jehová Se refiere A Jesús Muchos De los Estudiosos De la Biblia Concuerdan Que lo que aquí Había Fue una Cristofanía Una manifestación De Jesús Preencarnado Y aquel Ángel De Jehová Dice el Verso 12 Y el ángel De Jehová Se le apareció A Gedeón Y le dijo Jehová Está contigo Varón Esforzado Y valiente La palabra Que Dios Le dio A Gedeón Se la trajo El mismo Jesús Y Jesús Lo mira Y le dice Jehová Está contigo Varón Esforzado Y valiente Me gusta también Como lo dice En la En la En la NBI Este mismo pasaje Dice Cuando el ángel Del Señor Se le apareció A Gedeón Le dijo El Señor Está contigo Valiente Guerrero Ahora Te dije Hace unos momentos Que a los Madianitas Nunca Los vas A derrotar Con medios Humanos A este Enemigo Se derrota Con la Palabra Que rompe El ciclo De la Queja De la Derrota Y de una Actitud De estarte Escondiendo La palabra En tu vida Te va a sacar Del hueco Donde estás Huyendo Y te va a posicionar Para que seas Un guerrero Listo Para ir Y arrebatar Lo que el enemigo Te quiere robar Ahora presta atención A esto Esto se va a poner Buenísimo ¿Qué fue lo que Hizo Dios? Israel estaba Aclamando John Me acompaña Hace un minuto Aquí arriba John un segundo Vente, vente Vamos a hacer De Gedeón Israel estaba Aclamando Señor Tenemos un Enemigo Que se está Robando La lechuga Los pepinos Los aguacates Todo se lo está Robando Vienen Y tenemos Que escondernos Se están Llevando Todo ¿Cuál fue La respuesta Del Señor? Dice la Escritura Que el Señor El ángel De Jehová Se presentó Ojo Y Dios No envió Una respuesta Al nivel De la Queja De Israel Dios Dios No se presentó Y le dijo Por eso Sí Que terrible Se llevaron Las lechugas Se llevaron Los pepinos Pero yo Tranquilo Yo le voy A mandar Lechugas Y pepinos No Jesús Habló Al propósito Y al destino Se presentó Y le dijo Tú eres Un balón Esforzado Y valiente Yo estoy Contigo Y tú Vas a ir A liberar Tienes Que entender Que Dios Nunca Va a profetizar A tu necesidad Dios Va a profetizar Al potencial Al llamado Al destino A lo que Dios Puso en ti Para que tú Seas un vencedor Lo segundo Que tienes Que entender Es que Dios No va a venir A consolarte Como víctima Así de purecito No Dios Va a venir A desafiar Tu corazón Y te va a decir Tú puedes creer Que yo te puedo usar Entonces te voy a usar Y lo tercero Es que Dios Nunca Va a patrocinar La cobardía Y el temor Dios siempre Le va a hablar Al valiente Que hay en ti No va a venir A decir Tranquilo No, no Va a decir Tú eres un valiente Tú eres un guerrero Tú puedes Vamos adelante Que yo estoy contigo Gracias John Entiende el nivel De la respuesta De Dios La queja Fue por los chayotes El arroz El banco Pero la respuesta De Dios Fue al llamado Y al potencial Que puso Será por eso Que Dios Será por eso Que tal vez Tú no has Entendido No has agarrado Porque sigues Esperando La respuesta En el nivel De tu queja No en el nivel Del propósito De lo que Dios Habló Que lo eres tú Vamos darle un aplauso Está poderoso Eso Ahora Entiende esto Y este es el Segundo punto De la De la estrategia De Dios Para tu victoria Frente a la palabra Nunca Respondas Con un modelo De pensamiento De imposible O mostrando Incredulidad Jesús Se le presenta A Gedeón Y le dice El Señor Está contigo Guerrero Valiente ¿Cuál fue La respuesta De Gedeón? Leala ahí En el verso 13 Todos leyendo La palabra Pero Señor Pero Señor Replicó Gedeón Si el Señor Está con nosotros Mire Es que el Señor Se le está presentando A Gedeón ¿Qué más prueba Necesitaba? Y el otro Le responde Si el Señor Está con nosotros ¿Cómo es que Nos sucede esto? ¿Dónde están Todas las maravillas Que nos contaban Nuestros padres Cuando decían ¿Qué decían? El Señor No nos ha desamparado Y nos ha entregado La verdad ¿Cómo se sabe? Sí ¿Dónde? Cuando decían El Señor Nos sacó de Egipto La verdad Es que el Señor Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos de Madian Cuando Dios Te envía Una palabra Y si Solo agarras Esta Pues esta Va a revolucionar Tu vida Nunca le respondas Al Señor En el nivel De tu queja Y de tu duda Porque el Señor Va a responder A su palabra Va a responder Va a responder A la fe No a la actitud De víctima No a la queja Cuando Dios Viene a tu vida Él viene a empoderarte A darte poder Y recibiréis Poder Dijo el Señor Porque en Él Eres más que vencedor Sabe Tenemos que romper Con Una cultura Que nos ha hecho Tanto daño Como latinos A veces somos Del tipo de personas Que esperamos Que Dios nos conteste Que otro va a venir A arreglar mi problema Yo me imagino Que Gedeón Era así como Mediotico O costarricense Porque Seguro Gedeón Estaba esperando Y que decía Voy a resucitar A Moisés Y Moisés Va a venir A liberarlos Pero Dios le dice No Te tengo a ti Para hacerlo Que más necesitas Sabe Tenemos que dejar De responder A la palabra De Dios Con una mentalidad De que Ese al otro No es que Es que si viene De Europa Si Pero no Yo soy el más pequeño No, yo no lo voy A poder hacer Dios te salvó Dios te ungió Dios te rescató Jesús te libertó Jesús te llenó De poder Para que tú Venzas al enemigo Lo saques de tu casa Y que nunca más Se acerque a tu vida Nunca respondas Desde un modelo mental De lo imposible Como decirte ¿Cómo decirles? ¿Dónde están Aquellos milagros Que nos contaban? Cuando tenía El mayor milagro Enfrente de él Deja de cuestionar Deja de cuestionar La palabra Deja de hablarla Con incredulidad No, no, no Le respondas A Dios Con reclamo La palabra Dice en Romanos Capítulo 8 Verso 31 Que pues diremos Si Dios Es por nosotros ¿Quién Estará Contra nosotros? El tercer Principio De la estrategia De Dios Para tu victoria Es deja Las justificaciones Atrás Mira el verso 14 De jueces 6 Dice Y mirándole Jehová Después de que Gedeón Le respondió El Señor Se quedó fijamente Mirándolo Y le dijo Ve Con esta Tu fuerza Y salvarás A Israel De las manos De los madianitas No te envío Yo En otra Versión Dice Y confrontándolo El Señor Ahora Quiero Que note Un par De detalles Maravillosos Con esta Respuesta De Jesús Primero Dice La palabra Que mirándolo Jesús Le dijo Ve Con esta Tu fuerza ¿Cuál Fuerza? ¿A cuál Fuerza Se estaba Refiriendo Jesús? A la fuerza De la Palabra Que le había Dado Lo que Jesús Le dijo Es Yo te estoy Dando una Palabra Que es suficiente Para derrotar A cualquier Ejército Y quiero Que vayas Con esta Palabra Que será Fuerza Para ti Y con Esa Fuerza Vas a Destruir Al enemigo Por eso Te dije Tú no Necesitas Estrategias Humanas Para tener Una victoria Lo que Tú necesitas Es tomar La palabra Que Dios Te dio Que será Fuerza Tu vida Y con Esa Fuerza Con Esa Palabra Tú vas A liberar El botín Que el enemigo Quiso robarte Ve Ve Con esta Tu fuerza Ahora algo Que a mí Me impresiona Es Entendemos Que Dios No comparte Su gloria Con nadie Pero Dios Comparte Su victoria Con los Que tienen Fe Miren que Lindo El Señor Cómo Cómo Dijo Gedeón Tú Los vas A liberar Aunque Soy Yo Pero Te voy A compartir Parte de la Victoria Con la fuerza Que te doy Tú vas A liberar A tu Pueblo Dios Comparte La victoria Dios Comparte El proceso De que Tú veas En tu Casa Cómo Dios Te puede Usar A ti Para Traer Victoria Sobre Los Enemigos Que Se Levantan Ahora En el Verso 15 Entonces le Respondió Ay Señor Mío Otra vez Gedeón Gedeón Con Que Salvaré Yo A Israel Aquí Que mi Familia Es Pobre De Manasés Y Yo El Menor De La Casa De Mi Padre Yo Me Pregunto Nunca El Señor Le Puso La Conversación A Gedeón En Términos De Plata ¿En dónde Se le Ocurre A Gedeón Meter La Plata En La Conversación Pues que Yo soy Pobre Yo no Tengo Plata Para ir A comprar Ejércitos Ni ir A pagarle A los Ejércitos Porque Lo que Señor Le Está Diciendo Lo que Necesitas Es Fuerza La Fuerza De Mi Palabra No No Le Saques A Dios Lo Que No Tienes En Tu Bolsillo Créele Por lo Que Él Puede Poner Adentro Amén Quita Las Escusas Mira Esto Los Peros Nunca Provocarán La intervención De Dios En tu Vida Los Peros Nunca Sorprenderán A Dios Pero No Tengo Pero No No Puedo Pero Yo soy Más Pequeño Pero Yo No Sé Hablar Mire Si Fueran Por Los Pero Yo Estaría Todavía En Mi Tierra Allá Si Fuera Por Los Peros Los Peros No Mueven Es La Fe La Que Mueve La Mano De Dios La Consistencia De La Fe Si Dios Te Dice Lo Vas A Hacer Consistente En Creerle Al Señor Ahora El Señor Le Vuelve A Responder En El Verso 16 El Señor Le Vuelve A Responder Tú Derrotarás A Los Madianitas Como Si Fueras Un Solo Estaré Contigo Me Quedan Cuatro Minutos Alabados El Señor El Punto Número Cuatro En la Estrategia De Dios Para Tu Victoria Lo Encontramos En el Verso 24 Del Capítulo 6 Y le Invito Para que Lea La Historia De Gedeón Le Puso Mil Y Unas Pruebas Al Señor Mire De Esto Si Si Haya Do Gracia Y Esto Lo Dejame Que Haga Aquí Y El Cuando Gedeón Se Convenció Yo Cuando Su Fe Empezó A Salir Me Gusta La Respuesta De Gedeón Dicen El Verso 24 Y Edificó Allí Altar A Jehová Y Lo Llamó Jehová Shalom El Cuar Permanece Hasta Hoy En Ofra De Los Avieres Y Aquí El Señor Me Hablaba De Un Principio Esencial Y Quiero Que Lo Entiendas Las Grandes Victorias En Tu Vida Vienen Precedidas Por Sencillos Pero Poderosos Actos De Adoración Y De Rendición Al Señor Cuando Gedeón Le Permitió Levantar Su Fe La Reacción A La Palabra Fue Padre Yo Te Adoro Y Dice Que Él Levantó Un Altar De Gratitud Y Lo Nombró Jehová Shalom Jehová Nuestra Paz Y Aquel Acto Maravilloso Selló Para Gedeón La Victoria Y Te Digo Aprende Adorar Antes Antes De El Campo De La Batalla Y Cuando Regreses De La Batalla Alaba Porque El Señor Te Va Dar La Victoria Amén 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 Lo Quinto Otro Que El Señor Te Va A Pedir Antes De Ir A Una Batalla Y Te Digo No Salgas A Una Batalla Sin Estar Seguro De Que Dios Está De Tu Parte Dios Le Dijo Gedeón Antes De Hacer Cualquier Cosa Quiero Que Saques Y Destruyas Todo Lo Que Huele A Ideolatría Delante De Mi Presencia Dice La Escritura Que Gedeón Agarró Y Rompió Todo Altar Abajal Rompió Todo Altar Acera Y En El Lugar Donde Antes Se Adoraba Un Dios Pagano Ahí En Ese Lugar Él Adoró Al Dios Verdadero Y Aquí Tienes Que Entender Que Lo Primero Que Dios Te Va A Pedir Es Que Saques De Tu Vida Todo Aquello Que No Huele Bien Al Señor Y Que Podría Ser Que Su Mano Se Retire De Medio De La Batalla Para Tu Victoria Tenemos Que Ser Consistentes En La Fe Hay Gente Que Dice Yo Creo A Dios Pero Sus Acciones Sus Actitudes Dicen Todo Lo Contrario Si Vas A Creerle A Dios Si Vas A Ir Por Tu Victoria Hazlo Con El Entendimiento Pero Con La Pasión Completamente Entregada Al Señor Que No Haya Nada En Tu Vida Que Levante Un Fuego Extraño Delante De Su Presencia El Sexto Punto Y Es Algo Que Me Impresiona Y Ahí Tiene Que Ver La Prueba De Consistencia De La Fe En El Verso En El Capítulo 7 En El Verso 2 Y Le Hago La Historia Rápida Porque Ya Se Me Fue El Tiempo Sabe Cuando Preico En Kendal Me Va Me 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 Tiempo Que Barbaridad Bueno Le Hago Rápido La Historia Y Sale Con 32 Mil Del Pueblo Para Combatir Al Ejército Malecita Pero Dios Le Sale El Encuentro Le Dice No Gedeón Lleva Demasiado Pueblo No Quiero Que Les De La Victoria Y Que Después El Pueblo Se Jacte De Que Fue Por La Fuerza De Si No Fue Por Mi Palabra Así Que Aquí Te Voy A Poner La Prueba De La Verso 33 De Que Dios Ordenó Y Le Dijo Gedeón Quiero Que Le Digas Al Pueblo Todos Los Que Tienen Miedo Que Se Vayan Y Se Devuelvan A Su Casa Y Se Fueron 22 Mil Cobardes Y Se Quedaron Diez Mil Y Vino La Segunda Prueba De La Consistencia De La Fe Y Le Dijo No Todavía Son Muchos Ahora Quiero Que Los Inclinen Como Un Perrito Y Empiezan A Lamer El Agua Como Los Perros Me Lo Mandas A La Casa Se Fue Otro Montón Y Le Quedaron Solo 300 Dijo Con Esos 300 Que No Se Inclinaron Sino Que Agarraron El Agua Y La Pusieron En Su Boca Con Esos 300 Yo Te Voy A La Victoria Ahora Aquí Te Doy Un Principio Que Es Poderoso Dios Va A Propiciar Dios Va A Permitir Que Muchas Veces Los Salvavidas Que Tú Tienes Donde Pones Tu Confianza Te Sean Quitados Para Que Aprendas A Depender Solo De Dios Y Su Palabra Porque No Vas A Ir A La Guerra Con Fuerza Humana Ni Con Capacidad Si No Con Mi Espíritu Dice El Señor Tal Vez Tú Me Estás Viendo Alguien Aquí Dice Yo Estoy En Ese En Ese Momento Donde Todos Los Salvavidas Que Me Tenía Se Me Fueron Pues Te doy Una Buena Noticia Está Listo Para Ganar La Batalla Por La Bendición Que Dios Te Tiene No Te Sorprendas Que Dios Permita Que Cosas En Tu Vida Se Han Quitadas Aquellas Cosas Que Tú Te Agarrabas En Ella Me Le Voy a Contar Una La Voy a Contar Rápido A Mí Me Gusta Es Que Si A Mí No Me Bendice Es Que Pues Mi Hija Está En Costa Rica Y Yo Tenía Tengo Una Cuentita Ahí Tengo Una Cuentita Que Cada Vez Ahí Ha Ido Bajando Pero Es Como Los Últimos Ahorros Y Necesitamos Mandar Algo De Dinero A Costa Rica Y Entro La Cuenta Y No Sé Por Qué Nunca Me Había Pasado Pero Me Cerraron La Cuenta Y Lo Primero Que Yo Pensé Cuando Me Cerraron La Cuenta Y Ahora Qué Hago Esto Es Lo Único Que Tenía Y El Señor Me Arrependió Es Lo Único Que Tenía Yo Soy Tu Sustento Dependes De Una Cuenta O Dependes De Mí No Te Sorprendas Que Tire El Lugar Donde Tú Forjas Tu Confianza Para Que No Te Quede Otra Opción Que Salir A la Guerra Dependiendo Del Señor Porque Dios No Comparte Su Gloria Con Nadie Y Es Que Dios Tiene Que Hacerlo Para Qué Porque La Palabra Necesita Un Lugar Vacío En Tu Corazón Para Que Ella Pueda Entrar Y Ocupar El Lugar Para Que Germine El Fruto Para Lo Cual Dios Le Envía Con 300 El Señor Le Dijo A Gedeón Con Estos Voy A Hacer Que Tengas La Victoria Y Para Cerrar Este Tiempo Dice La Escritura Que Dios Llevó A Esos 300 Y Gedeón Frente Al Campamento Del enemigo Eran Miles Miles Y En La Noche El Señor Le Dijo A Gedeón Te Voy A Una Prueba Más De Que Yo Voy A Cumplir Mi Palabra Y Le Dijo Si Tienes Miedo Quiero Que Te Levantes Y Vayas Al Campamento Del Enemigo Porque Quiero Que Los Escuches Hablar Y Gedeón Tomó A Su Siervo Y Se Lo Llevó Al Campamento De Los Enemigos Y En El Campamento De Los Enemigos Había Un Soldado Que Le Estaba Contando A Otro Soldado Un Sueño Que Tuvo Con Unos Panes Un Seño Léalo Ahí Unos Panes Dios Tiene Unas Maneras Tan Increíbles De Esto Esto Es Otra Cosa Que La Espada De Gedeón Que Va A Venir Y Nos Va A Cabar A Todos Y Ahí Entendí Un Principio Cuando Tú Caminas Consistentemente Con La Fe En La Palabra Que Dios Te Ha Dado Dios Se Encargará De Avisarle A Tu Enemigo De Que Pronto Caerá Derrotado Mire Hasta El Enemigo Tuvo Que Aceptar Que La Espada De Gedeón Iba A Acabar Con Ellos Al Final En La Guerra Antes De Que Empezara La Guerra Dice Jueces Capítulo 7 Verso 20 Y Los Tres Escuadrones Los Tres Cientos Tocaron Las Trompetas Y Quebrando Los Cántaras Tomaron En La Mano Izquierda Las Teas Y En La Derecha Las Trompetas Que Tocaban Y Gritaron Por La Espada De Jehová Y Por La Espada De Gedeón Y En El Verso 28 Del Capítulo 8 De Jueces Dice Así Fue Su Yugado Madian Delante De Los Hijos De Israel Y Nunca Más Volvió A Levantar La Cabeza Y En Los Días De Gedeón La Tierra Reposó Por Cuarenta Años Una Consistencia De Fe En Una Palabra Marcó La Victoria Y Quiero Que Cerremos Nuestros Ojos Yo No Sé Cuál Es Tu Lucha No Sé Cuál Es La Batalla Que Tienes Que Enfrentar Pero Lo Que Yo Si Sé Es Que No Estás Aquí Por Casualidad Dios Te ha Traído En Este Momento Para Que La Palabra Tenga Cabida En Tu Corazón Y El Señor Hoy Te Dice Ve Con Esta Tu Fuerza Que Tus Enemigos Tendrán Que Reconocer Que Por La Espada El Señor Y Por Tu Espada La Espada Es La Palabra Tú Has Vencido Pero Mientras Todos Estemos Estamos Aquí Orando Y Si Me Acompañan Con El Teclado Por Favor Todos Orando Te Dije Que No Puedes Pretender Tener La Victoria Sin Dios De Tu Lado Tal Vez Hay Alguien Aquí Que Dice Yo He Estado Caminando De Derrota En Derrota Porque Nunca Le He Dado El Lugar A Jesús En Mi Corazón Pero Hoy Yo Te Llamo En El Nombre De Cristo Jesús Y Te Digo Jesús Quiere Cambiar Completamente El escenario De Tu Vida Él Está Tocando La Puerta De Tu Corazón Porque Te Ama La Biblia Dice Que Todos Hemos Sido Pecadores No Hay Uno Que Hoy Está Aquí Que Sea Completamente Justo Que No Necesita De Jesús Todos Hemos Pecado Delante De Dios Pero Todos También De Los Que Estamos Aquí Hemos Tenido La Oportunidad De Decirle Jesús Entre En Mi Corazón Y Nuestra Vida Cambió Hoy Puede Ser El Día En Que Tu Vida Cambie Te Digo No Te Permita Salir De Este Lugar Sin Jesús En Tu Corazón La Biblia Dice Que Jesús Está Tocando A la Puerta Y Si Tú Abres La Puerta De Tu Corazón Él Entrará Y Va A Vivir En Tu Corazón Y Va A Cambiarte Va A Traer Orden Va Traer Vida Va Traer Paz Y Te Va Dar La Victoria De Eso Que Has Temido Hoy Te Llamo Tal Vez Tú Que Me Estás Viendo En Casa Si Tú Sabes Que Necesitas A Jesús Y Alguien Aquí Que Necesita Jesús Quiero Quiero Invitarte A Que Levantes Tu Mano Sin Temor Dios Te Bendiga Sé Que Hay Alguien Más No Tengas Temor Mientras Todos Estamos Orando Hoy Puede Ser El Inicio De Una Vida Extraordinaria Con Jesús Alguien Más Levántame Tu Mano Fuerte Levántame Tu Mano Quiero Verte Quiero Verte Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Hago Otro Llamado Tal Vez Tu Aceptaste A Jesús En Tu Corazón En Algún Momento Pero Reconoces Y Sabes Que Te Separaste De Él Has Caminado Sin Jesús Por Mucho Tiempo Pero Hoy Él Te Está Llamando Y Te Dice Quiero Reconciliarme Contigo Si Tú Eres Uno Que Dice Yo Necesito Reconciliarme Con Jesús Levántame Tu Mano Levántame Tu Mano Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Todos Los Que Levantaron Su Mano Por Favor Pónganse Sobre Sus Pies Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Vamos Toda La Iglesia Orándose Hoy Se Está Liberando Una Batalla Por La Salvación Allá En Casa Levántate También Ponte Sobre Tus Pies Quiero Invitar A Los Que Se Le Pusieron De Pique Me Me A Vamos A orar Juntos Amén 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 Ven Ven No tengas Temor Cierran Sus Ojos Levanten Sus Manitas Ahí Quiero Que Repitan Conmigo Digan Señor Jesús Ay No Más Ok Perdón Amén Y Vuelvo A Decir Si Tú Sabes Que Tienes Que Estar Aquí Levántate Dios Te Está Dando Una Oportunidad Más No Tengas Temor No Tengas Temor Ahí Con Tus Manos Levantadas Dile Señor Jesús Vamos Díselo Claramente Señor Jesús Hoy Te Entrego Mi Corazón Perdona Mis Faltas Perdona Mis Pecados Te Pido Que Me Limpies Te Pido Que Me Salves Te Reconozco Como El Señor De Mi Vida Vamos Díselo 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 Te Reconozco Como El Señor De Mi Vida Te Hago El Rey De Mi Corazón Y Hoy Tomo Una Decisión Para El Resto De Mi Vida Nunca Más Me Separaré De Ti Te Declaro El Dueño De Mi Corazón En El Nombre De Jesús Amén Déjame Orar Por Ustedes Levanten Sus Manos Padre Lo Que Tú Estás Haciendo Séllalo Séllalo En Nombre De Jesús Que El Enemigo No Pueda Robar Padre Restaura Sana En Nombre De Jesús Sean Llenos De Él En Cristo Jesús Amén 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 Denle un Aplauso Al Señor Les voy A pedir Que se Acerquen Un Momento Con Ellos Queremos Darles Una Biblia Queremos Orar Por Ustedes Maravilloso Amén 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 Que lindo Es el Señor Vamos a Recoger Diez Ofrendas Ahí En La Pantalla Está El Número De Text To Give Afuera Tenemos Una Maquinita También Puede Si Necesita Un Sobre Lo Tiene Ahí En Sus Asientos También En El App Muy Importante El App Es Una Manera Extraordinaria Fácil De Estar En Contacto No Se Si Tienen La 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 Pantalla Del App Por Favor Baja El App De La Iglesia Hay Una Cantidad De Recursos Y Una Manera Muy Sencilla En Que Usted Puede Dar Diezmos Y Ofrendas Gracias Gracias Siempre Me Gusta Decirlo Tenemos Que Dar Con Entendimiento Usted No Da Una Donación En El Reino De Señor No Damos Donaciones Jesús Dijo Dad Y Se Os Dad El Señor Dijo Traigan Los Diezmos Y Las Ofrendas A La Casa De Dios Y Yo Abriré Las Ventanas De Los Cielos Usted Siembra Usted Adora Sus Ofrendas Hablan De Su Adoración Al Señor Y Dios Es Recíproco Dios Honra A Los Que Le Honran Es Un Privilegio Enorme Poder Darle Al Señor De Lo Que De Su Gracia Hemos Recibido Es Una Honra Extraordinaria Así Que Con Gratitud Levante Sus Ofrendas Y Oremos Padre Gracias Que Honor Es Poder Sembrar En Tu Casa Que Honor Que Alegría Que Extraordinario Es Poder Traer Nuestros Diezmos Con Alegría Con Gozo Con Una Actitud De Fe De Obediencia De Agradecimiento Lo Hacemos Señor Reconociendo Que Tu Palabra Dice Que Si Somos Fieles En Esto Tú Abrirás Las Compuertas Del Cielo Para Derramar Bendición Padre Bendice A Tu Pueblo Bendice Su Fidelidad Oro Señor Por Los Que En Este Momento Están Buscando Trabajo Padre Abre Puertas Trae Las Personas Correctas Abre Esas Oportunidades Oro También Señor Por Cada Empresario Prospera Bendice La Labor De Las Manos De Tu Pueblo En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén De 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 Estás De En De 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 Gracias por ver el video.